Y luego está el capítulo ferroviario asociado a todo esto. Oiga, vamos a repartir carnez de que son empresarios o no son empresarios. ¿Y vosotros qué sois? Oiga, Rafael de Pino no es un empresario como tal. Oiga, ayer entrevisté a la vanguardia de Nadia Calviño. ¿Y tú qué eres? Tú eres una política de verdad, eres una ministra de economía de verdad, tú defiendes el interés público de verdad, tú solo defiendes a los tuyos, tú, si nos ponemos así, va a salir el país a guantazos. Porque, hombre, tampoco parece que tú tengas la capacidad o la fuerza moral para decirle a un empresario, eres un empresario de verdad, ¿cuántas empresas tienes? ¿Cuántas has creado? ¿Cuántos puestos de trabajo has conseguido? Durante tu vida, Nadia Calviño, ¿cuánto has creado? Pedro Sánchez, ¿cuántos puestos de trabajo has creado? ¿Por qué repartís carnet de empresario bueno o empresario malo? Lo único que habéis conseguido es que se vayan todos. Fíjate que el PP ha estado todo el fin de semana, feijo, lanzando el mensaje, no os vayáis, del miedo que tienen a que cuando lleguen ya no haya nadie. IBEX, ¿dónde estáis? ¿Por qué? Porque al final, oiga, con mi dinero, lo que me dé la gana, que ya bastante te pago impuestos, y si con los impuestos que te pago no eres capaz de distribuirlos bien, es tu problema. Oiga, ¿me cuentas? Pero la fotografía de enfrentamiento del gobierno contra las empresas, que ha sido una tónica común durante todo el año, no deja más que aumentar. ¿Saben cuántos impuestos se han creado en 2022? ¿De la nada? Cuatro. ¿Saben cuántos impuestos se han subido en 2022? Siete. Oiga, ¿cómo que seguridad jurídica? Seguridad jurídica en ningún sitio. Oiga, es que los impuestos en todo el mundo, en todo el mundo, van sobre el beneficio. No, pues vamos a hacerlo sobre los ingresos. Oiga, pero ¿cómo pone usted poner en duda la seguridad jurídica? Hombre, si no pones un impuesto que cambia toda la regla impositiva a nivel mundial, ¿cómo no te voy a poner en duda la seguridad jurídica? Ahora, pregunta a los bancos, pregunta a las energéticas, pregunta a los inversores internacionales si quieren entrar en bancos o energéticos a nivel nacional. Ahora, pregunta a esos accionistas o a esos posibles inversores si una Iberdrola se lleva la sede fuera. Si prefieren invertir con la Iberdrola en Países Bajos o en España. Ahí tiene la respuesta Sánchez Calviño. O sea, habéis cepillado todo el prestigio del país. Y ahora lo que tenemos son empresas que cuando necesitan crecer, tienen que irse de aquí. ¿Por qué? Porque sois un peligro público. Público, precisamente. Y esa es la fotografía. Esto de la paridad obligatoria. Solo ahonda en lo mismo, que solo pensáis en los resultados electorales, no en el bienestar empresarial, no en el bienestar del ciudadano. Sois una empresa que en lugar de tener ingresos, bueno, sí, tiene ingresos vía votos. Cuantos más votos, más ingresos. Vosotros y todos, ¿eh? PP, Vox, Podemos y todos. Pero vos te estoy gobernando. Y esto de los consejos paritarios, bueno, ¿qué vais a conseguir? ¿Que los consejos sean de administrador único? Oiga, se acaba el consejo de administración. Nueva figura, administrador único. Se acabó la historia. Oiga, es que aún así hay que tener paridad. ¿Cómo? ¿Cómo? 8 y 25 de la mañana, fotografía del mercado importante para ver hacia dónde puede tender, cómo puede marchar en este inicio de semana. Se juega mucho en el forno de Jerome Powell. Vamos a ver cómo va caminando la semana. Y sobre todo, cómo se va viendo también datos de empleo, que en Estados Unidos van a ser fundamentales. Marta Vilar, ¿cómo viene?